Hola gente que le gusta coleccionar y jugar cartas Pokémon, yo soy Deox y les traigo nuevamente un video donde estaremos revisando una baraja. En esta ocasión vamos a ver una baraja Expanded, pero antes de ir a la reseña me gustaría comentar sobre el inmenso hype que está teniendo la nueva edición Chaining Fates, esta edición tan cotizada, espero que si ustedes coleccionan cartas físicas puedan haber accedido a los productos de esta nueva edición y próximamente estaríamos viendo alguna baraja acá en el canal, algún video con una baraja de esta nueva edición Chaining Fates. Otra cosa que quería comentar también es que mañana se cumple el plazo para la primera fase del PlayerScope 3, para los que aún les quedan llaves como a mí, tienen las últimas horas para poder conseguir esos preciados puntos y poder pasar a la segunda fase. Y también me gustaría desearles éxito a todos los que sean de hispanohablantes y pasen a la segunda fase del PlayerScope 3. Bueno, vamos entonces con la reseña de esta baraja, vamos a jugar con Chedinja, esta carta que tiene estrujamiento vital, que le pone contadores al rival hasta que queden 10 PS. Como ya muchos saben, si logramos envenenar y hacer esto es prácticamente un knockout automático, pero Chedinja tiene la habilidad Caparazón de Supervivencia, lo cual hace que solamente pueda ser puesto en juego con la habilidad de Ninjas, un caparazón desprendido de Ninjas de la misma edición. Como pueden ver acá no vamos con ningún Ninjas, y eso es porque en Expanded, gracias a los Garbodor y a los Laboratorio Silencioso, no será necesario jugar con Ninjas. Vamos a bajar directamente el Chedinja de la mano, si logramos hacer obviamente la combinación de esta baraja. Acompañando al Chedinja también tenemos un Oricorio que nos puede servir como un counter natural de Bad Party, que se ve bastante en Expanded, ya que siempre en este tipo de barajas como Chedinja, donde apelamos a noquear de un golpe, vamos a tener la ventaja siempre que estemos jugando contra Pokémon VGX o VMAX, o sea que Pokémon que nos den más de un premio al noquearlos, y si vamos con Pokémon de un premio no vamos a tener ventaja, va a ser difícil de ganar porque la combinación es un poco engorrosa de hacer solamente para noquear un Pokémon. Bueno, en eso nos ayuda a Oricorio en caso de que nos toque con Mad Party, ya que Mad Party siempre se va a concentrar en tener muchos Pokémon en la pila de Descartes, con Oricorio podemos poner contadores de daño como loco. Vamos con 3 Stravich igual, 3 Garbodor, 2 con Garbotoxina y 1 ocasional, este en el caso de que ya no nos quede más láser para envenenar, podemos hacer este Garbodor con Charco Venenoso, si es que obviamente hemos descartado antes el ítem de este Garbodor y este pueda tener habilidad. Vamos con 2 Wobbuffet acá también para hacer un bloqueo de habilidad, esta baraja entonces tiene 2 partes, uno es el Knockout 1-Hit K.O. con el Chedinja y el otro es el bloqueo de habilidades que haremos principalmente con los Wobbuffet y los Garbodor. Vamos también con Tapulele y ustedes me dirán, pero ¿por qué vas con Tapulele si la baraja se concentra en bloquear habilidades? Bueno, pero el Tapulele es muy importante principalmente en los primeros 2 turnos porque nos permitirá sacar los support que tenemos en esta baraja, ya que no tenemos gran cantidad de support, pero teniendo uno de estos support en la pila de Descartes basta porque vamos con 4 Buscapeleas también. Esa es la baraja entonces, la idea es tratar de hacer Tapulele en el primer turno para bajar nuestro support que nos sirva, ir bajando los Travich y cuando ya estemos listos podemos empezar a noquear a cualquier cosa que nos pongan delante con el Chedinja. De los Objetus vamos con 4 versus Seeker como había dicho, una búsqueda por computadora, vamos con una camilla, 4 láser hipnotóxico, acá tenemos un soplador, 4 tesoro misterioso, 4 Veloz Ball, solamente un laboratorio silencioso porque lo importante acá son estos estadios, los valladimensionales, ya que el Chedinja ataca con 3 energías, que es bastante igual, es imposible de lograr en un turno, pero teniendo esto en juego nos disminuye uno el coste de las energías del ataque del Chedinja, y eso nos va a permitir atacar solamente con una doble, que puede ser tanto la doble incolora como la Twin Energy. Vamos también acá entonces con los support, con una estudiantes, con un Guzma, dos Guzma y Hala, para ir buscando obviamente el estadio, la energía y las herramientas. Vamos con un N, dos profesoras, una Roxy y acá de las herramientas vamos con 3 huevitos, este sirve mucho acá porque cuando nos tienen adelante, o sea cuando le noquemos a un Pokémon, probablemente el Chedinja vaya a morir porque solamente aguanta 30, entonces con un huevo nos aseguramos de que esa muerte no sea en vano. Vamos acá con 4 piedra pomes para ponerle a los Garbodor o a cualquier otro que queramos retirar, y las energías entonces. Esa es la baraja de Chedinja, vamos a probarla de inmediato. Ya, comencemos con la primera partida de esta baraja de Chedinja. Mi compañía, vamos a empezar nosotros entonces, y empezamos con Trovich, nada más. Pero al menos tenemos una Tapu Lele para hacer, aunque ya está la profe, así que no sé qué tan útil nos puede hacer. Preferiría sacar un Wofford ahora, no nos sale, no nos sale otro Travich. Ya filo. Al menos sabemos que no nos pueden noquear el primer turno, el problema es que probablemente pueda acelerar todo lo que quiera. Con el Croat y ese tipo de cosas. Pero mejor porque así lo va a demaxear más rápido. Deberíamos poder bajar al Chedinja entonces, o en los Portapuleles. A ver. ¿Cómo lo podría hacer? Porque puedo jugar el Wofford my Cowdown. Ahora bajar la Piedra Pommes. Ya, bueno. Entonces puedo bajar el Wofford my Cowdown. Me descarto esto y esto. Bajo esto. El Globo. Y energía no es tan necesario. Bajo ahí, entonces. Ahí. Y ahí. ¿Y a qué necesito? Necesito el estadio. Necesito. ¿Qué me necesito? No sé si tiene habilidad. Esos dos tienen habilidad. La evolucionó. Y va a robar siete cartas nuevas. Ya tengo que poder noquearle a este de un golpe. Y es posible, es posible. Si me descartara el estadio estaría muy genial. Bueno, lo descarto. Pero puso ese. Necesito el estadio y el veneno. Eso no más. El estadio y el veneno. Ya. Ya tenemos el Travit. Puedo devolverme acá la Tapulele. Y jugar Tapulele. Y sacamos. Un Estudiantes. Entonces necesito. El Laser. Y el Estadio. Que hay cuatro todavía. Así que. Muy bien. Ahí. Ahí bajo otra, otra Bits. El veneno. Y Kabum. Y creo que. Kabum. Vamos con la siguiente partida. Y el rival va a elegir quién parte. Porque espan 30 entonces. Nos concede el primer turno. Empezamos con un Travich. Que está bien igual. ¿Y qué más? Supongo que vamos a bajar a Wofford. Para bloquearle un poco las habilidades. Total, después tenemos a Tapulele el otro turno. Y ahí. Y ahí. A ver. Ya sí. Vamos con Wofford. Lo ponemos acá la piedra. Y el turno de la piedra. Y el turno de el rival. Y ahora entonces. El Tapulele lo tenemos que hacer antes de evolucionar a Garbodor. Para poder activar su habilidad. Y después de eso. Ya de buscar una profesora. Supongo algo así. Para mantener el robo. Ya no tenemos más cartas para robar. Ya. Y yo creo que él va a poder bloquearnos al tiro de los objetos. Así que esto estaría bloqueado. Si logra sacar el estadio. La montaña de trueno. Ya nos puede empezar a hacer bloquear. Pero al parecer no se va a ir para cargar. Ya. Bien, bien. Al menos le tenemos un bloqueo a los Pokémon que sean de robo. Y ya tenemos ahí. Tenemos ahí. Vamos con Tapulele. Ya descarté una energía de acerto. Y ahí la profe. Lo único malo es que ya descartamos una energía. Pero no queda otra. Tenemos Chedinja. Falta la energía. Tenemos una rox igual para el otro turno. Y eso nada más. Otro Chedinja. Por si acaso. Ahora perfectamente nos puede hacer bloqueo de él. De objetos. No sé si se va a ir por esa o va a empezar a atacar más agresivo. Tiene Guzma. Se va a ir por el Garbodor. ¿Cierto? Sería un problema igual. Vamos a ir por un Chedinja. Ya. Está bien. Rayo paralizante. Ya veamos. Tenemos. Ahí. No puedo hacer objetos. No lo puedo. Pero al menos lo puedo dejar en uno de vida. Y después. Matarlo con el láser. Lo mejor sería bajar la evolución de este para poder envenenarlos con eso. Y ahora obviamente topdackear un versus Sikker o algo así. La otra profe al parecer están los premios. Y ahí va a empezar a atacar con el Voltoon. Ah no. Sigue haciendo electrificación. Ya se va a ir por este para hacer el rayo relevo y matarnos al Tapu Lele. Eso es lo que va a hacer. Pero nosotros tenemos acá. Lo envenenamos. Cogemos al... Al Oricorio. Y estrujamiento vital. Con este después le vamos a poder noquear a este. Porque le quedan 10 de pila. Uno. Nada muy bueno. Y de nuevo. Necesitamos support. Un versus Sikker o algo así. Ya. A ver entonces ahora se va a ir a atacar con este. Un versus Sikker no porque nos va a hacer radio paralizante. Necesitamos otra cosa. Un versus Sikker no porque nos va a hacer radio paralizante. Una energía. Eso es lo único que nos podría... Dejar atacar. Nos va a descartar un... Una carta. Yo creo que vaya a descartar el Wawhead. Mira radio paralizante. No la descartó. Oh, necesito algo para poder noquear a este. Una energía. Algo, sí, que no noquea cualquiera, pero que no nos haga radio paralizante, que nos haga esto. Ahí podemos jugar la profe. No está esperando hacer eso. Uh, si no salen las cartas correctas podemos noquear a ese. Ah no, nos va a dejar con un premio ahora. Se va a robar... Ay, ¿por qué no nos que va el Tapu Lele? A ver... Huevo... Huevo... Acá por si acaso... Vamos con la profe. Y ahí tenemos... Tenemos para devolvernos los Chadinja. Eh... Ahí. A ver, ¿qué más? Tenemos para... Acá hay tres energías. Eh... ¿Qué puedo descartar? Tengo un estadio ahí. Y el estadio no más. El estadio. No, para bajar un Garbodor. Ahí. Y le ponemos... Un contador por cada Pokémon que tenga acá. O sea, es uno. Le ponemos uno ahí. ¡Oh! Y ahí se GX. Así que no nos puede noquear al Tapu Lele. A menos que tenga una cinta o algo así. A ver qué va a hacer. Tenemos el... Búsqueda por computador igual para jugar a estudiantes. Así que quizás... Quizás podamos ganar. ¿Qué vas a hacer ahora? A ver cómo lo... Me ganan dos premios. A él igual. ¿Cuánto ataca este? 160. Ya. Bueno, ya el... Oricorio. Le va a dar un premio. Veamos si podemos ganar. ¿Qué necesito? ¡Oh! Salió la estudiante. Necesito uno de estos. Y una energía que era la última que quedaba. Ah... Dios mío. Envenenado. Y... Estrujé. Estrujamiento vital. GG. Picarrón. Espero que te haya gustado este video. Aquí te dejo dos más para que continúes viendo el canal y que estés muy bien. Hasta luego. tff. Tz. 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 Gracias por ver el video.